En esta lección de ajedrez te traemos la paliza un inmortal como Harwitz de Stross Andersen, disfruta Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos en un nuevo Video Chess Tour con una nueva lección de ajedrez y esta vez vamos a ver la paliza un inmortal como Daniel Harwitz se pinta a Adolf Andersen en esta partida jugada en 1848 en Breslau, años antes de las dos famosas partidas que hicieron inmortal a Andersen la siempre viva y la inmortal, año 1848 no olvides y aquí Harwitz parte con E4, E5 y la época romántica y el ajedrez F4, Gambito Rey, esto era típico en esa época o sea el que no jugaba esto no era ajedrecista, a ese nivel peón por peón y se aceptaba, nada de contra Galbito o Volver, nada de arrugar, adelante para las piezas nomás y aquí Harwitz juega alfil C4, que no es lo más recomendado en esta línea, este gambito del alfil después de peón por peón del negro hay ideas interesantes como caballo F3 para evitar que la dama se meta por H4, jugar caballo C3, alfil E2 eventualmente pero alfil C4 probablemente en ese tiempo era papita caliente y todos la jugaban como una cosa mecánica y dejaban que la dama entrara en H4, de ir a jaque, uno se movía Rey F1 hoy hay que ser como re valiente mejor acá, y aquí Andersen juega alfil C5 como mirando en menos al pobre Harwitz, de hecho después de Rey F1 era mejor jugar caballo F6 y con caballo F6 la partida podría haber entrado en la primera variante Hanisch del gambito del alfil en el gambito aceptado del gambito Rey, que largo caballo F3 para echar la dama, dama H6, D4, D6, activando el alfil de casilla blanca el negro, E5, caballo G4 para adelante, las piezas nomás compadre caballo C3, alfil E6, dama E2, alfil por, dama por y después de caballo C6, el negro tranquilo pero en la partida después de Rey F1, Andersen juega alfil C5 que es la variante greco en el gambito del alfil del gambito del Rey aceptado el tema que alfil C5 se pone para la foto y el blanco aprovecha D4 pegando al tiro el centro, consolidando con estos dos peoncitos del centro y era como muy básica la idea de Andersen, metiendo la dama aquí en F2 dando mate, era como de cabrón chico, pero bueno alfil B6, el blanco mejor en la apertura caballo F3, para los que les gusta estudiar un poquito teoría esto usted lo puede encontrar en el informador en C33 y parece que caballo C3 es una movida interesante desarrollo, caballo E7, bueno, también vas a seguir con caballo F3 dama F6, E5 ganando espacio dama H6 y una partida interesante para el blanco que puede jugar caballo 2 con la idea de pegarle al peón de F4, pero la partida está equilibrada pero bueno, en la partida después delfil B6, Harwitz juega caballo F3 saca un caballo y le pega a la dama que tiene que salir dama E7 juega Andersen después de caballo F3, parecía mejor jugar la dama F6 el tema es si peón 5, dama H6 defiende el peón caballo C3, caballo E7 con la idea de que el caballo vaya aquí a G6 defendiendo el peóncito G3, dama H3 jaque rey F2 y esto que parece bueno es malo, ¿ah? ¿por qué? porque abre las piezas al blanco, pues dama F5, torre H4 y estoy jugando, ¿no? pero es una línea interesante para el negro que jugó después de caballo F3 juega a dama E7 cuando podía haber intentado dama F6 y aquí Harwitz juega caballo C3 saca el caballo con la idea de saltar a D5 molestando a dama y desarrollarse a costar dama aparte que defiende el peón de E4 y aquí Andersen juega caballo F6 que es un poquito apresurado, ¿no? después de caballo C3 hay que asegurar que el blanco no pueda jugar el peón a E5 por eso algunos sugieren directamente D6 controlando la casilla E5 el tema es caballo D5, dama D8 alfil por peón el blanco con mejor insatilla, más desarrollo fíjense las piezas negras salvo el alfil en B6 todas en la misma casilla de origen caballo F6 dama E1 caballo por peón por jaque con la dama podría venir un rey F8 alfil G5 F6 alfil D2 dama E7 dama F2 estoy pasando las torres y el blanco con mejor juego le va a costar salir al negro y en ese tiempo el blanco va a quedar con mejor actividad pero bueno, en la partida después de caballo C3 Andersen juega quizá un poquito displicente caballo F6 y al tiro Harwitz aprovecha E5 gana espacio en el centro y empieza a ganar casillas claves para su caballito miren ese caballo E4 una belleza caballo E5 juega Andersen quien no sé si es buena después de E5 que hay caballo G8 eventualmente pero no es una buena posición para el negro jugando para atrás alfil F4 caballo C6 dama D3 caballo A5 alfil D5 no quiero que me cambie ese alfincito dama F8 A4 H6 G4 y el blanco con gran iniciativa gran dinámica de piezas el negro muy atrás el rey en el centro se ve complicar la cosa después de que el blanco eventualmente pueda irse a G2 juegue E4 eventualmente avanza el peón pasa la torre el blanco con gran dinámica e iniciativa y preludio de golpes tácticos pero en la partida después de 5 Andersen juega caballo H5 defiende su peón por feo el nene Andersen y ahora Harwood va por Andersen caballo D5 jaque le pega a la dama dama D8 fíjense que triste posición negra el caballo en el rincón casi arrancándose el tablero el alfil no le pega a nadie al vacío y atrás poco desarrollo después de caballo D5 se podía intentar dama E6 pero el problema que viene caballo C7 se cae a la dama la posición negra se desploma así que no hay muchas opciones caballo D5 dama D8 juega Andersen y ahora Harwood empieza a lucirse G4 buena movida echamos para atrás las piezas negras si después de dama D8 el blanco jugaba por ejemplo dama E2 el blanco está bien acá de todos modos podría venir caballo C6 G4 de todos modos caballo por caballo por alfil por peón por caballo tengo pieza de ventaja dama H4 caballo por peón no este ya este rey el rey D8 me como a torre y bueno está para la foto Andersen por eso que después de dama D8 Harwood juega fuerte G4 sólida movida y ahora Andersen se pone a pensar porque dice este Harwood de medio insolente me está ganando y aquí Andersen tenía que ser resignado a perder la pieza pero sigue para adelante peón por peón que mala movida una posición que es mala después de G4 había que jugar D6 G por H5 peón por caballo tomamos en el centro podemos jugar incluso H3 o si quisiéramos simplificamos caballo por alfil A por B6 dama E2 y que creen que le diga el blanco con ventaja decisiva pero Andersen después de G4 manda F por G3 peón por peón alfil G5 le pegamos a la dama que está encerradita la posición de Andersen es terrible increíble que se estén pintando y él pintaba de una manera espectacular F6 juega que es media dudosa bueno es una posición que está perdida después de alfil G5 C6 alfil por dama peón por alfil por alfil peón por alfil alfil por peón y el negro para la casa está tieso alfil G5 F6 imagínense es como la como la movida salvadora para tratar de sostener la partida peón por peón le juega Harwitz que ve que Andersen ya está para la foto se mete la mano en el bolsillo pero se da cuenta que todavía no saben las cámaras para selfie y aquí Andersen juega peón por peón que es más mala más mala que Jason pegando a la abuela después de peón por peón había que resignarse a jugar caballo F6 pero bueno era cosa de segundo no más dama E2 rey F8 caballo por caballo se caía pieza porque obviamente si peón por caballo alfil H6 mate por eso que después de caballo por caballo no había que mover el caballo D5 caballo caballo por peón jaque torre por alfil por dama y chavo pescado el negro ha sido inmortalizado pero estaba pintado por todos lados por eso que después de peón por peón Andersen juega G por F6 y ahora Hardway empieza a trollarlo caballo E5 con la idea de liberar la diagonal de dama hacia H5 y dando mate imagínense caballo tapando este alfil el caballo se está moviendo este caballo en H5 inestable con la dama que le está pegando después de peón por peón oye tenía harta Hardway por ejemplo caballo H4 caballo G7 caballo por peón jaque rey F8 caballo por peón torre por dama F3 y aquí el negro está pintado si rey E8 dama F7 después de dama F3 si dama F6 dama por dama rey E8 dama F7 y si después de dama F3 caballo F5 dama por caballo rey E8 dama G6 rey F8 dama G8 mate que lindo el alfil negro cuidando esas casitas así que tenía para lucirse aquí Hardwitz así que después de peón por peón fíjense ganaba con caballo H4 pero Hardwitz va para pintarse Anderson le juega caballo E5 le están metiendo las piezas por todos lados compadre si peón por caballo fácil manipa al mono dama por caballo jaque rey F8 alfil H6 unicornio azul rey G8 caballo F6 jaque con el caballo y con el alfil doble no se puede hacer dama por caballo tremendo mate así que después de caballo E5 Anderson se manda una una de Anderson se enroca y se pone este rey se pone para la foto eso se pone para la foto compadre pero en realidad estaba perdido dama por caballo que quiere que te diga está perdido el negro peón por alfil si después dama por caballo se jugaba por ejemplo G2 me como el peón me como el alfil caballo F6 jaque con el caballo jaque con este alfil rey G7 dama por rey por torre A F1 mate más pintado que por eso que después de dama por caballo Anderson juega peón por alfil ya desesperado da jaque pero le mandan caballo F6 jaque con el caballo jaque con alfil jaque la descubierta rey G7 dama H7 el rey se va y ahora Harwitz toma el caballo D5 mira a Anderson lentamente juega caballo G4 y anuncia mate el alfil controla esa casilla la dama toda esta casilla y el caballo controla esa casilla quémate una tremenda paliza de Harwitz a Anderson que año después jugaría la inmortal y la siempre viva así la jefe a veces hay día bueno y día malo aquí tuvo un pésimo día Anderson le gustó la partida le gustó como atacó Harwitz maravilloso si le gustó el video deje su like deje su comentario veríse el video compártelo con su amigo jedrecista enseña su alumno y opinión de su clase academia suscríbase al canal de youtube invito a sus amigos suscríbase al canal de youtube ya sabe si puede ponerlo en paypal fantástico porque eso nos permite traerle más jedrez que usted chece más y aprenda más y nos estamos viendo en otra lección de jedrez que esté bien chau 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 Gracias por ver el video